Se puede decir que cada aparatito de esto está encarnando una especie de alma, más bien sería como un hostia, mira. Entonces digamos que aquí hay una energía pues de alta frecuencia de hidratónica. Y eso que acabas de señalar, el Stargate que estuvimos hablando ayer, más allá de que yo más o menos entiendo esta figura y que pueda entender, había una cosa muy buena que los chicos dijeron en el propio live, la gente de la audiencia, que decía ¡Hala, esto se parece al metatrón! Claro, porque si lo enfocas así en la pantalla, claro, si lo enfocas así que se ve toda esa geometría, la geometría sagrada, ellos decían ¡Se parece al metatrón! Y otros decían, pues se parece a... no recuerdo qué era. ¿Y será que todo parte de una misma cosa? Porque claro, al ver arriba la pirámide y por debajo toda esta figura geométrica, claro, cuando lo miramos así, que tiene esta forma de que se llama yantra, creo que era, cuando es un mantra pasado al sonido y el sonido pasado a imagen, y después está lo que es un mandala, que es de otra filosofía, pero tiene más o menos las mismas perspectivas que hablan más o menos de lo mismo. ¿Será que está transfiriendo una frecuencia concreta a esa forma? Y eso es lo que hace ayudar a elevar la nuestra, nuestra frecuencia de la conciencia. Eso es lo que he razonado ahora pensando algo que no había dicho ayer. Es que esta realidad física del planeta Tierra está creada en base a fórmulas matemáticas, estructuras, geometría. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, esto no está nada más así al azar, no es que a alguien se le ocurrió hacer una figura bonita. Es que cada línea crea. Es como una fórmula matemática, cada número da un resultado, ¿no? Entonces, así la geometría, cada línea está creando algo. La figura más importante es la superior, que es la pirámide. Y sabemos que la pirámide tiene funciones a nivel energético importantes, crea cosas importantes. Además, quiero decir algo que no mencioné ayer. Además de lo que vemos físicamente, todas las líneas que vemos físicamente aquí, y aquí hay otra pirámide, en fin, hay muchas. Hay otras líneas que no son visibles, no las vemos físicamente. Aquí hay otras líneas, y esas líneas, digamos que están en otra frecuencia vibratoria, están en otras dimensiones. Entonces, esas líneas también son lo que hacen que esto sea un portal dimensional. Esa es la diferencia. Si solamente, si no estuvieran esas otras líneas, esto sería pues una estructura física solamente. Esto, en esta realidad, es una estructura física que permite alojar una conciencia como el cuerpo físico de nosotros, permite que aloje, alojarse a nuestra conciencia en parte aquí. Porque no, nuestra conciencia no está totalmente encarnada. Hemos encarnado parte de nuestra conciencia. No, espera, espérate. Me estás hablando de que, así como has definido que los humanos tenemos más cuerpos, esa pirámide tiene más cuerpos. Sí. O sea, esa forma geométrica se puede decir que está cumpliendo la misma función que nosotros con el tema del alma. Es decir, pues el cuerpo, no me acuerdo ahora cómo era, pero el cuerpo etérico, el cuerpo aural, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto tiene lo mismo, ¿no? Tienes estos mismos cuerpos y quieres decir que cuando estás cerca se acopla a ti para alinear tu cuerpo, pues no sé, energético o lo que sea para conectarte. Al ser una conciencia, vamos a decir, la que se encarna aquí, de muy alta frecuencia vibratoria. Cuando nosotros trabajamos con el Stargate, digamos que comenzamos a cambiar la frecuencia vibratoria subiéndola aún más, porque es como cuando tú, por ejemplo, si tú tiendes a juntarte con personas, voy a decir, negativas, ¿qué tan consciente estás de cómo cambia tu frecuencia vibratoria? ¿Qué tan consciente estás de cómo cambia tu frecuencia cuando te rodeas de personas positivas? Entonces, claro, si yo trabajo con esto, de alguna forma, que esa es parte de lo que tendríamos que ser más conscientes ya. Cuando yo trabajo con esto, empiezo a sintonizarme con la vibración y la energía de esto. Empieza a subir la frecuencia mía también. Cuando personas vienen a mi casa, generalmente me dicen, oye, es que aquí se siente súper bien. La gente no se quiere ni ir. No tengo como que sacarlos un poco. ¿Por qué? Pues porque aquí siempre está este, ¿no?, con el que yo trabajo. ¡Wow! Y siempre está activado. Entonces, digamos que aquí hay una energía, pues, de alta frecuencia vibratoria. Se puede decir que cada aparatito de esto está encarnando una especie de alma. Más bien sería como un... ¡Hostia! Mira, ¿sabes qué? Nosotros ahora los humanos nos estamos fabricando nuestro robot asistente para que nos haga la casa y todo. Tesla está haciendo uno, los chinos ya tienen unos lanzados, etc. Esto sería como nuestro asistente espiritual, más bien, ¿no? Nos está cuidando nuestro ambiente de forma espiritual y después tenemos nosotros, ¿no? Es algo así. Gracias por esa pregunta porque cada Stargate tiene su propia personalidad. ¡Hostia! Lo que te digo, o sea, tú con este aparatito lo que tienes es una persona espiritualmente hablando que le puedas hablar con él a nivel telepático y de conciencia. Ya ves que tú el otro día le decías, es como una pirámide con patas y yo de broma te decía, yo de broma te decía, más respeto, más respeto. Porque yo le llamo Arturito al mío. ¡Hostia! Como el art de Star Wars, ¿no? Y entonces tengo una relación... O te ponle ruedecitas y ya está. Exactamente, tengo esa relación como de juego, como de cariño, como de afecto. A veces cuando voy corriendo a hacer una meditación grupal y lo pongo al pobre en una bolsa, ni siquiera le he diseñado una buena bolsa en donde quepa completo, ¿no? Entonces el pobre lo meto así invertido y las patas van por fuera. Y a veces le digo, perdón, Arturito. Y ya mis amigas también le dicen así, ¿no? Y entonces, tráete Arturito. Cuando lo traje desde California, me decían, es que no te van a dejar subido solo al avión. Y yo lo que hice fue decirle, vuélvete invisible. Vuélvete invisible y que nadie te vea, ¿no? Y entonces... ¿Cómo? Tú también puedes hacer eso. Yo hago eso. Yo hago eso cuando voy a la Ciudad de México, porque siempre están los policías ahí buscando como quitarte algo de dinero, ¿no? Entonces cuando yo entro a la Ciudad de México, yo simplemente, con la intención, ¿no? Hago invisible mi automóvil para que no me detengan, de verdad. Y entonces nadie... O sea, imagínate, lo llevaba así, cargaba en una bolsa, como te digo, saliéndose a la mitad del cuerpo. Nadie me preguntó qué es eso, esa otra bolsa que lleva. Un juguete para niños, le hubiera dicho. Claro. Es un juguete para mi hijo o lo que sea. Es un Arturito. Es un Arturito. Pero esto, entonces, tú fíjate que cada vez que va avanzando el podcast, yo estoy haciendo como un crecimiento acelerado de la espiritualidad. Y espero que en la audiencia comprendan de que todo lo que digo, lo digo verdad. Estoy aprendiendo, ¿vale? Y estoy aprendiendo a mi ritmo. Leo mucho, pero aprendo. Y esto se parece mucho a la definición de los cristales, ¿no? O sea, cuando hablamos de cristales con poder, así como, no sé, cuarzos maestros, es como que tiene la misma vida. O sea, hay una cosa muy curiosa que yo cuando he visto en la escuela, y sobre todo mi padre es ingeniero metalúrgico, así que el tema de los minerales lo tengo muy mamado. Y claro, si tú ves cómo se forma un cristal, es una cosa sorprendente. O sea, parece que tuviera vida. Es el caso de que hace casi el mismo procedimiento de la vida. Si tú miras un cristal cómo crece, y miras una rama cómo crece, son prácticamente iguales. Y entonces parece que el cristal tiene vida. Y ahora lo que me estás diciendo es que esta figura se ha canalizado como para ayudar a la conciencia a tener vida. A lo que entiendo, ¿no? Es decir, a plasmar la vida de la conciencia en este plano con una ayudita. Podría decirlo a que estemos conscientes de lo que es la conciencia. ¡Hostia! ¿No?